familia de sala 7 estaba yo aquí en internet revisando twitter y de repente me encuentro con la noticia de que al parecer se filtró ya saben esos supuestas filtraciones en el mundo del cine en esta ocasión parece ser que el último tráiler el tercer tráiler el tráiler final de spider-man far from home spider-man lejos de casa se ha filtrado no eso parece ser lo que dice aquí la verdad dije bueno pues es un título interesante bastante a veces engañoso porque ya saben que internet no es una muy buena fuente como para creer lo que estamos leyendo hay que investigar pero esta nota la vi en la cuenta de cine premier de la cuenta de la revista entonces pues ellos no creo que anden publicando cosas que no sean tan ciertas es una fuente digamos confiable entonces bueno me esté antes de empezar a leer la nota que estaba ahí dije vamos a hacer una reacción al tráiler a ver si es verdad entonces ya habría aquí el twitter no el twitter no se dice twitter se dice twitter este ya habría aquí el tweet en el que supuestamente se filtra este último tráiler de spider-man lejos de casa vamos a ver si es verdad o es mentira o nos están cuenteando pero como ya se los dije cine premier no creo que esté publicando este tipo de notas sin antes verificar y estar seguro de todo esto no entonces pues le picamos la link aparece aquí en la nota y parece que sí lo que parece ser el último tráiler no lo sé este qué nervios parece que si es verdad vamos a ponerle en play a esto la tía may super guapa como el mismo intro del tráiler anterior esta es la tía may superguis obvió esta es la nueva im油 es decir que es necesito No, no. No hay nada. No hay niña. Put some clothes on. Let's go for a ride. This is Mr. Benk. We have a job to do. You're coming with us. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome. I didn't think I was going to have to save the world this time. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. Let's go save the world. You take care of the suit. I'll take care of the music. I'm going to get so many followers. Oh, yeah. Never, never doing that again. I'm never doing that again. The costume looks great. She knows. I told her. He didn't tell me. I figured it out. It's cool. I mean, I've known first and I'm no longer, but it's a competition. Cool. Cool. Well, I mean, I think it's a new trailer, but it's only a few scenes extras or different as we've seen in the trailer. So, I think you can see how big the new ones are showing. Well, the truth is that it's not. But it's cool for various things. We've got a bit more of action scenes, specifically of the fight between Mysterio and Molten Man and Iron Man. Well, if you're correct here in the comments, I'm not saying the names of the characters that are supposed to be the villains of this movie. Here we see once more that Nick Fury introduce, well, present to Mysterio, the character that is Jade Gyllenhaal with Peter Parker, which is the character that is Tom Holland. So, like he's presented to him. We're seeing this idea of that Mysterio is not bad, he's going to be like the good one. He's going to be fighting. And even there's a scene that I like because they're like in the vacation, well, in the trip that they do, the students, the classmates of the class of Peter Parker, and there is like his best friend, he says, hey, what are you going to do with that? And he says, no, he's a monster, he's a monster, he sees that he's all under control. And then Nick Fury says, no, we need your help. That's great. This part that starts to take Peter Parker like wanting to enjoy his adolescence, his life and leave a little bit of the superhero, which is contrary to what we've been seeing since that they were presented in this movie cinematographic movie of Marvel. No, siempre era así como que no, yo quiero ayudar, yo quiero pertenecer a los Avengers y ahorita como que quiere dejar de lado eso y ser parte de un adolescente, o sea, tener la vida que normalmente tiene un adolescente. Esto me está gustando, como que empieza a tener este conflicto. Otra cosa, Mysterio y Peter Parker están como en una cantina platicando donde le dice qué es lo que quieres y empiezan, bueno, tiene esta relación como con, empiezan a tener esta relación como de amigos, ¿no? Puede decirse así como de hermanos, pero lo extraño es que Mysterio está con su traje y entra en algún lugar público. Seguramente utilizará su magia, ¿no? Como para evitar que los vean. Eso está padre. Lo que está súper increíble es ver a Happy, Happy Hogan, el personaje que hace Jon Favre, que fue el director de Iron Man, la primerita. Como le dice que, bueno, le está dando un nuevo traje, o sea, como que le está presentando su nuevo traje, este, que vemos también al final del tráiler. Eso también está padre. Como que le dice, tú preocúpate del traje, yo me encargo de la música. Como que tú haz lo tuyo, no te preocupes por lo demás. También ver cómo le entregan ese nuevo traje, está padre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, o sea, realmente hay poquitas cosas extra que no vimos en los tráilers anteriores. Pero, pues, quién sabe si realmente es el tráiler final o el tercer tráiler. Si es el tráiler final, me decepcionaría mucho porque nos enseña muy poco o algo diferente a lo que no hemos visto en los tráileres anteriores. Pero, pues, bueno, ustedes ya lo vieron aquí conmigo. Díganme qué opinan, qué les parece esta filtración. Yo sigo insistiendo que luego estas filtraciones son a propósito. Porque ya su estreno está muy cerca. Está en un mes, es el 2 de julio. De hecho, hoy estamos justo a un mes del estreno de Spider-Man Lejos de Casa. Entonces, que empiecen ya como a hacer este... Yo que digo que ya son cosas planeadas que hacen de... Se filtró esto, wow, y empezar a llamar la atención. Y como decir, claro, vamos a verlo. Es eso, llamar la atención hacia la película. Ah, también otra cosa. Como vemos un poquito más de escenas de cómo es que MJ... Bueno, en este caso la nueva MJ. Este personaje que interpreta Zendaya. Que se da cuenta, bueno, como que lo deduce, ¿no? Y se lo dice, oye, pues, ¿qué onda? Quiero decirte algo, como que le va a confesar que le gusta. Y ella le dice, ah, eres Spider-Man. Y él, eh, mmm... ¿Cómo te diste cuenta? Pues es como muy obvio, ¿no? Que siempre andan desapareciendo de los lugares en los que siempre... Cuando aparece Spider-Man, ¿no? Desaparece Peter Parker y aparece Spider-Man. Eso también está padre porque como que siempre era raro, ¿no? Desde... Inclusive no en Marvel, también en DC. Que de repente está Clark Kent y desaparece y aparece Superman. Es así como... No es como algo extraño. Entonces, acá también sucede lo mismo con Spider-Man. Desaparece Peter Parker y siempre aparece Spider-Man. Entonces, eso me gusta. Le da un poquito más de realidad. De que esta parte de hacer más un mano al superhéroe. Donde su amigo ya sabe. Ahora la chava de la que está enamorado también ya sabe. La tía también ya sabe. Como lo vimos al final de... O en las escenas posqueritos de Spider-Man Homecoming. La tía May ya sabe. Marisa Tomei, que es la actriz que la interpreta. Qué guapa. Siempre me ha gustado. Desde que la vi en Lo que ellas quieren. Esta película protagonizada por Mel Gibson y Helen Hunt. Ahí sale. Más joven. O sea, no es que porque sea joven sea más guapa. Pero obviamente de ahí la conocí. Y qué bonita era. Y ahorita sigue conservándose igual de hermosa. Pero bueno. Ya en general. Es lo que más me atrae de este tráiler filtrado. ¿Ustedes qué opinan? Díganme aquí abajo en los comentarios. Si creen que es una filtración de verdad. O ya es como parte de la promoción. De hacer llamar la atención a la gente. Para que voltee a ver la película. Estamos un mes. Qué raro que ya muy cerca se empiecen a filtrar las cosas. Pero también este tráiler. Otra cosa de las que me hace pensar. Que este tráiler no es filtrado. Bueno, que realmente no es filtrado. Si no es como parte de todo lo que tienen planeados. Como promoción para la película. Es que no nos enseñan también muchas cosas extra. A lo que hemos visto en los otros tráileres. No se revela nada diferente. No hay spoilers. O sea, es como una filtración. Si tú piensas lo mismo que yo. Aquí abajo en los comentarios. Ponlo. Coméntalo. Dime qué fue lo que más te gustó de este tráiler. O de esta filtración. Yo te dije qué fue lo que más me gustó. Tú comparte conmigo. Qué es lo que más te gustó. Para que empecemos a debatir sobre eso que nos une. Que es el amor por el cine. Pues espero les guste este video. También si les gustó denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y también no olviden que yo soy Aldo. Nos vemos hasta la próxima.